No, 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 no. Oye, espérate, es bailarín, es un excelente bailarín de bachata, de hecho es casi... Hacemos el intento, hacemos el intento. No, es que es un excelente bailarín de bachata, ustedes no lo van a poder creer, o sea, no van a poder seguir con esta constitución. Oye, ayer nuestras televidentes estaban felices porque estábamos haciendo zumba y ellas estaban en la casa, eh, 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 te juro, no es llegar... Ya, la bachata a la una, a las dos y a las tres. Yo soy la bailarina, baila Domingo, yo soy la pareja número uno. Es la bailarina número uno, pero lo bailamos apretadito, esto se baila así nomás. Entonces vamos a partir con la izquierda. Nesson Mauri, ya viene Nesson Mauri, ya sabe esto, mira. Un, dos, tres, pa, ahora. Un, dos, tres, uno. Oye, ¿y esto se puede bailar así, condazando chitos? Un, dos, tres, pa, un, dos, tú atrás mío, tú atrás mío. Un, dos, tres, pum, mueve las caderas nomás. ¡Soy muchito! Nesson Mauri no, Nesson Mauri, Nesson Mauri no. Incorpora, Nesson Mauri. Eso no es lo que tú crees. Eso no es lo que tú crees. Oye, se armó. Se armó, se armó. Se armó, se armó, se armó. Ok. Uno, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, tres, va. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pero es fácil! Sí, acabemos de ir probando ahora. Ahora tú giraste, mirá. Un, dos, tres, pum. Ay, me encantó. Ya va, me perdí, me perdí. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Ahora, cambio de pareja. Eh, 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 eh. Hola, mi querido. Bien, ¿y tú? A ver, ¿cómo es la cosa? Un, dos, tres. Haga movimiento, movimiento, movimiento. Un, dos, tres, pa. No sé si... Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Estamos, mujeres, primero presentando la sección Bailando Bachata con Camilo Huerta. Directamente desde la isla. Oye, a ver, 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 a ver. ¡Bravísimo! Ya, muy bien. Vamos a empezar a motivar. Oigan, Chicuelo. Muchísimas gracias por este... No, es tu una experiencia religiosa. Es un dato de baile.